Comienza en mi repartición, donde yo trabajo, dentro del Ministerio de Educación, sobre los compañeros que se postulan como delegados. Y bueno, ahí tuvimos el primer impugnación y rechazo a través de la provincia y el Sindicato de Empleo Público, donde su secretario genera hasta el día de hoy, José Pini, aparte legislador. A medida que fueron avanzando los años, nosotros seguimos peleando y luchando sobre nuestra legitimidad y sobre la legalidad. ATE tiene la presionaria gremial número 2 a nivel nacional, donde coexisten todos los trabajadores que sean nacionales, provinciales y municipales. Eso está dentro de nuestro estatuto, donde está homologado en el Ministerio de Trabajo, donde lo resalta a través de la resolución 51 y la 255 en su principio, por el Ministro Tomada. Bueno, ante el monopolio que seguiría ejerciendo acá en la provincia de Córdoba sobre el empleo público de la provincia, esto ha salido el fallo de la semana pasada, el día jueves a mediodía, en la cual la Cámara Superior de Homo Laboral falla a favor de ATE, donde realmente reconoce que a través del Ministerio de Trabajo, donde nos ratifica que nosotros sí tenemos ámbito y somos un gremio preexistente al Sindicato de Empleo Público, podemos coexistir y representar a todos los estatales en la provincia de Córdoba, no solamente a los provinciales, sino también a los municipales. Este fallo, a lo cual sale a favor de ATE, es muy parecido al fallo que salió hace unos años atrás en el gremio de PECIFE, digamos un gremio sectorial a nivel de lo nacional de personas civiles. Esto, digamos, de alguna manera nos reconforta, digamos, porque para aquellos compañeros que les quedaron dudas, digamos, sobre nuestra representatividad, digamos, lo hemos venido ejerciendo y hemos ido logrando, digamos, porque nuestros delegados, que cuando han sido elegidos en los distintos hospitales o en los sectores de administración, lo han querido remover y la justicia ha salido el fallo a favor de nuestros delegados, reconociendo que nosotros éramos un gremio existente antes que saliera este fallo definitivo, ¿no?, de la Cámara Laboral. Así que, bueno, con todo esto, digamos, los compañeros, de alguna manera, van a seguir trabajando. Nunca hemos perdido la filiación MES a pesar de que de esto surge a partir del año 2006, digamos, donde la provincia y este gobernador, que en su momento estaba gobernando, nos saca el código de descuento de la cuota gremial, donde realmente nosotros tenemos ámbito y en la parte de salud que nosotros teníamos ámbito y legalidad no lo tenía el Sindicato de Empleo Público porque hace poquito pudo lograr tener la representatividad en salud, digamos, a nosotros nos desconoce el gobierno. Pero está bien, a ver, no somos amigos del gobernador, no recibimos ningún subsidio, no recibimos absolutamente nada del gobierno de la provincia, nosotros mantenemos nuestra autonomía e independencia de los gobiernos, digamos, de turno y de los grupos económicos. Todos los compañeros que están dentro de la conducción, ideológicamente, hay una diversidad, digamos, ideológica, pero dentro de nuestro gremio, digamos, lo partidario no entra, entra, digamos, la cuestión es que los compañeros trabajadores nos vienen a solicitar o a demandar, digamos, cuestiones en las cuales quieren que nos pongamos al frente a defender sus derechos, ¿no? Defender el salario, el pase planta permanente de los compañeros, las condiciones de trabajo, lo institucional, lo social, o sea, todos nuestros compañeros de ATE se involucran en todo esto, ¿no? Así que no solamente en los salarios, sino también en los institucionales. ¿Están enterados ustedes de la situación de salud de Belville? Sí, estamos enterados y, bueno, hoy estoy en Belville, digamos, después de hace 3 o 4 años que anduvimos con otros compañeros de salud, en la cual estuvimos recorriendo, incluso el hospital acá neuropsiquiátrico, las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Es lamentable que no se haya podido avanzar y haber protegido un poco más a los pacientes, a los enfermos y a los trabajadores, que realmente es un trabajo muy destacado, digamos, tanto del que limpia, el administrativo, el enfermero y el médico especialista, ¿no? Un trabajo en el cual muchas veces no se refleja para afuera, digamos, que la ciudadanía por ahí lo pueda ver, digamos, pero sí nosotros como trabajadores tenemos que salir a reconocer todo el esfuerzo que muchas veces sin tener, digamos, las estructuras básicas dentro de un hospital o el gobierno que tendría que brindarla, nuestros compañeros trabajadores de salud hacen todo un esfuerzo, digamos, por poderlo sostener, ¿no? Bueno, uno se pregunta, ¿no? Belville todavía me lo preguntaban y yo también me lo pregunto porque yo no sabía qué responder. Hace muchos años que ya no se concursa más. Ahora entran, no sé, si hay una lista, si hay un dedo que digita y además en la forma que entran, ¿no? Como monotributistas. Sí, hay una... A ver, en el gobierno, digamos, los que concursaron últimamente hay muchos compañeros que concursaron y todavía no pueden agarrar la jefatura. Han ganado el concurso y todavía no pueden ingresar. El concurso por ingreso, digamos, que sería lo más correspondiente, tampoco hay. El tema que, hoy por hoy, el gobierno de la provincia ha armado, digamos, todo un ejército de monotributistas, de pasantes y becarios. Han precarizado la mano de obra. Esto es... muy lastimoso, digamos, porque un trabajador no tiene... de alguna manera lo cubre el ART, no tiene las condiciones mínimas, el salario es totalmente distinto, muchas veces tienen que trabajar, digamos, más horas de lo debido, o por ahí son rehenes políticos, digamos, de los actos políticos de los gobiernos en campañas políticas. Todo el mundo lo conoce, y esto es así, digamos, es lamentable. Ahora, no teníamos esto, este ejército, digamos, de precariedad que... que hay hoy en día. Hoy se ha masificado, muy grande, digamos, y, bueno, nosotros hay... como política, digamos, tenemos el tema de la salud pública, de la pelea, qué salud queremos para el pueblo, qué... cómo se dispondría de esa salud, cuál... que el Estado tenga política de Estado sobre la salud y la alimentación y la educación, que los trabajadores tengan condiciones dignas para trabajar, porque también hay que discutir ese tema, que los trabajadores se sientan, digamos, a gusto de su trabajo, digamos, teniendo un salario digno, ¿no?